¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta crónica hay que contarla, esta historia hay que repetirla una y otra vez, porque duele. Crónica humillante del mal uso del himno de Ecuador. Así como lo escucha, hay toda una historia, humillante como digo, que se debe contar alrededor del himno nacional del Ecuador. Los esfuerzos por tener canción patria se han estrellado siempre contra un permanente conflicto desde el momento mismo en que nacieron las notas nacionales. Fue Olmedo el primero en diseñar un himno, que nunca le quisieron poner música después de la independencia de Ecuador, porque elogiaba a Quito. Transcurridos los años, García Moreno fue el de la idea de exigir un canto nacional, y el Congreso de ese entonces pidió a su secretario, Juan de Homera, a que redacte una propuesta de himno nacional. Y el poeta lo hizo. No fue en una noche como han querido desmerecer, todo lo contrario. Desde 1866 hasta 1870, en que, junto con la música de Antonio Neumann, se puso en boga un himno de seis estrofas. Pero ni bien salió al estreno el 10 de agosto de ese 1870, comenzaron los esfuerzos de los colonizados, de los que reclamaban, por todavía ser dependencia de España, que el himno tenía una letra ofensiva al reino español. Y sí, le exigían a Juan de Homera que cambie la letra del himno nacional, pero el hombre se mantuvo en lo suyo. Y les dijo claramente, a los que me piden que cambie la letra del himno, les digo que el himno no es una letra de cambio. En sugerencia a los mercantilistas que todo lo ven con dinero. Pero lamentablemente cedimos a las presiones de España y somos el único himno en el mundo al cual otro país le impide cantar sus estrofas por reclamo, por considerar ofensivo. Lo que para el poeta autor del himno era un exaltar de la independencia y las luchas gloriosas por hacer el Ecuador. Concretamente, la primera estrofa es la que generó un conflicto con España y nos la prohibieron. El Ecuador tiene un himno prohibido por España. ¿Qué decía esa primera estrofa que hoy no se canta? Indignados tus hijos del yugo que te impuso la ibérica audacia de la injusta y horrenda desgracia que pesaba fatal sobre ti. Tiene otra serie de elementos más que van en contra de los españoles, como aquello de A león destrozado se oía, de impotencia y despecho rugir. O si no, cuando canta, se dio al fin la fiereza española y hoy, oh patria, tu libre existencia es la noble y magnífica herencia. Mientras tanto, venga el hierro y el plomo fulminio en su sexta estrofa. Canta que la idea de guerra y venganza se despierta en la heroica pujanza que hizo al cruel español sucumbir. Nuestro himno ha sido concebido como el único que ofende e insulta a otra nación y se le impuso no cantarlo completo. De hecho, solo ese 10 de agosto de 1870 se lo escuchó en sus seis estrofas. Después, nunca más. Yo recuerdo, y ha sido la veneración patria inspirada por los profesores de las escuelas, especialmente que enseñaban a los niños. Yo tuve la fortuna de, en la Escuela Alfonso del Hierro, acá en Quito, tener un profesor como Ignacio Núñez Verdesoto, quien me enseñó las seis estrofas y su significado. El himno nacional del Ecuador ha sido reconocido como intangible, pero no sé si ha sido respetado. Tanto que allá cuenta, en 1967, el escritor Jorge Enrique Adum, en su libro Señales de Identidad del Ecuador, que el director de la Orquesta Sinfónica, en una velada de gala en el Teatro Sucre, justo cuando gobernaba Otto Arosemena Gómez, se le ocurrió corregir una nota que estaba desentonada de la letra y música que se había oficializado del himno nacional de Ecuador. Presente, el ministro de Instrucción Pública pidió y ordenó a Otto Arosemena que se le detenga al músico que se había atrevido a corregir la nota. Y fue a parar a la cárcel quince días. Así no más. No siempre ha sido un valor de respeto el himno nacional, por más sacro que lo consideremos. Escuchen esto. Allá, en 1987, 4 de diciembre de ese tiempo, en los años criminales de León Febrez Cordero, los tiempos malhadados del socialcristiano, un grupo de muchachos, prominentes miembros de la oligarquía quiteña, hijos de los acaudalados que iban a la plaza de toros, bailaron el himno nacional. Bailaron y, en medio de alcohol y droga, después de haber bailado la canción nacional, ante la burla de los demás, les mearon a los espectadores que reclamaban por semejante atropello. Qué ingrata verdad la noticia. Eso era la puerta nueve, ¿se acuerdan? No hubo sanción para los infames que bailaron el himno nacional. De hecho, el irrespeto a los símbolos patrios nos han enfrentado a situaciones enojosas, como aquella del 2006, cuando, junto con el periodista Cristian Salas y quien les habla, como Ecuador inmediato, reclamamos a un abusivo DirecTV, empresa comercial, que puso su logo en medio de una bandera ecuatoriana gigante y les obligamos a quitar ese trapo indigno y les pedimos que nos devuelvan nuestra bandera nacional. DirecTV tuvo que pedir disculpas. Más grave es aún, si es que quieren, el espectáculo que vemos en estos tiempos, cuando a los futbolistas ecuatorianos que dicen que nos representan como selección nacional, les vemos que tienen serias dificultades para cantar el himno del Ecuador. No pueden entonarlo correctamente. Eso es falta de educación, sin duda, pero no es precisamente que los pateadores de pelota sean los mejores representantes ecuatorianos y menos cuando ni siquiera pueden cantar el himno nacional. La crítica es dura y la hemos hecho durante varias ocasiones en que hemos soportado con vergüenza ese espectáculo penoso. Lo digo porque lo hicimos en un programa en Ecuador Inmediato junto con Esteban Ávila en la Radio Redonda. Reclamemos por el himno, claro que sí, en su momento. La mayoría de veces el Ecuador se ha callado frente al tema. Dicen que quien aguanta una humillación las aguanta todas, ¿no? Por eso es que ahora el incidente que enfrentamos es más bien resultado de la inconsecuencia de quienes son autoridades como de quienes usan el himno nacional de mala manera. La periodista Alondra Santiago no midió las consecuencias de su acto de tomar el himno nacional en sus partes para convertirlas en una crítica contra el gobierno del actual presidente Daniel Novoa. Digo, no dimensionó que lo hacía en medio de un debate de odio político que se vive en el Ecuador de correístas frente a anticorreístas y viceversa. Provocó un incidente de proporciones, le fragmentó al Ecuador y, por cierto, ese gesto de Alondra Santiago sacó en algunos casos lo peor de los ecuatorianos, los xenófobos, los racistas, los exclusionistas, los misógenos, ofendiendo ideologías y pensamiento propio. Pero cuando el incidente pasaba al gobierno de Daniel Novoa no se le ocurrió peor circunstancia que la de pedir el retiro de la visa a Alondra Santiago, aduciendo la violación de la seguridad nacional y la supuesta revelación de un secreto de Estado. Nadie creyó aquello. Vean el reflejo del debate en las redes sociales y se encontrarán con que todos acusan a que fue por ese mal uso del himno nacional, según ellos, lo que ha motivado que Daniel Novoa disponga el retiro de la visa. Pero como para que no queden dudas, el gobierno del Ecuador cometió una barbaridad la noche de este 25 de junio del 2024, cuando en horario estelar, aduciendo el respeto por el himno, tras haber negado que sea por esa causa que pide la salida de Alondra Santiago, cantaron el himno nacional en una versión en la cual quieren dar a conocer que el Ecuador resuelve. Nadie sabe que resuelve, pero el hecho cierto es que si había dudas respecto a la persecución a Alondra Santiago por el tema del himno, bueno, ahí la tiene. Sí fue verdad. Pero nadie le ha dicho nada al presidente que muchas versiones en las columnas de X le señalan como que él tampoco sabe el himno. Y se fijan en sus labios cuando musitaba algunas frases en medio del canto nacional el 24 de mayo del 2024 ante la Asamblea Nacional cuando se entonó el himno del Ecuador. Digo, si es por esas, no estamos bien. No me gusta esta crónica, créanme, me parece muy difícil. Sin embargo, asuman como que es un reclamo a la cordura. Al hecho cierto de que hay que remover la historia para encontrarnos con estas escenas humillantes que nos cuestan aceptar. Si ha habido violación de la majestad de nuestro himno nacional, la hemos permitido entre todos. Ahí es cuando los reclamos saben a destiempo. Siempre les diré que nos merecemos un mejor país. Siempre. Ahí lo tenemos. Gracias por haberse afiliado a Ecuador Inmediato Premium. Por ello, nos permitimos ahora y la importancia del tema difundir este editorial en conjunto con nuestros amigos de Ecuador Inmediato. Deme su like, deme su clic en gracias, aporte al crowdfunding de Ecuador Inmediato y permítanos seguir contando la historia.